Esta batería que estáis viendo en pantalla nos va a permitir cargar hasta toda nuestra casa. Tiene un sistema de hasta 7 módulos que vamos a poder incorporar a esta propia batería principal para que, como os digo, podamos alimentar toda nuestra casa durante varios días. Hoy hablamos del Oukitel BP2000, vamos a hablar de todas las configuraciones que tiene, todas sus posibilidades y, por supuesto, del precio de este dispositivo. Si lo queréis conocer, ya sabéis que acercarse aquí, en Touchground. Bueno chicos, vamos allá. Hoy, como os he comentado hace un segundo, Oukitel BP2000, una power station superpotente de 2200W, pero cuenta con alguna peculiaridad. Ahora vamos a ir entrando en profundidad. En el canal ya hemos visto otras baterías, otro tipo de productos que están muy enfocados al mismo público con las mismas características que vamos a ver de esta Oukitel BP2000, pero en este caso diría que su principal característica es la posibilidad de añadirle módulos. En este caso, nosotros tenemos la BP2000, que es la batería principal que nos va a permitir hacer todas las conexiones, conectar todos los electrodomésticos a nuestra batería, pero tenemos la posibilidad de ampliarlo hasta 7 módulos más. En este caso, yo tengo uno de estos módulos, que es el B2000, que se pondría debajo de la batería principal, pero podríamos hacer una torre de hasta 7 baterías. Obviamente, cuantas más baterías, mayor duración vamos a poder tener. Y como os decía, vamos a poder aguantar hasta varios días alimentando toda nuestra casa. O sea, obviamente, el tiempo de duración que nos alimenta la casa va a depender mucho de cómo sea cada una de las casas. Así que vamos a arrancar con el unboxing de estos dos productos, BP2000 y B2000. Y bueno, os estaré poniendo clips de cómo hice el unboxing. No lo hice aquí en la oficina porque no cabía. Me tuve que ir al salón, que tenía ahí más espacio y podía grabarlo mejor. Y bueno, fue un poco una guerra porque son productos muy, muy pesados. En el caso de la BP2000, creo que son 23 kilos y en el caso de la B2000, si no me equivoco, son 19. Es un poquito menos, pero son productos muy, muy pesados. Entonces, para sacarlo de la caja, luego tiene otra caja más, que sería la caja de producto. Y luego sacarlo de la caja principal, pues bueno, me estuve ahí peleando como pude. En las cajas de los productos encontramos, por supuesto, la batería. Como para no verla, es gigante. Y ahora hablaré más en profundidad de cada una de ellas. Ambos nos vienen con todos los cables necesarios. En el caso de la BP2000, tenemos en la parte de arriba una solapita que si presionamos, nos van a venir los cables que vamos a poder necesitar. En primer lugar, vamos a tener un cable de corriente normal para conectarlo a la pared de nuestra casa, al enchufe de nuestra casa, en este caso con la versión europea. Y tenemos ahí los cables que nos van a permitir poder ponerle un panel solar en el caso de que lo tengamos. De esta forma, si nosotros tenemos todo el pack, la BP2000, que sería la principal, luego los módulos B2000 y después el panel solar, tendríamos todo el ciclo, todo el ecosistema necesario para poder alimentar la casa de forma periódica. En este vídeo no tenemos los paneles solares, por lo que no vamos a poder hablar de ellos y nos vamos a centrar en la BP2000 y en el módulo B2000. En el caso del módulo B2000, nos encontramos que es una batería muy similar, es algo más pequeñita, algo más ligera y nuevamente tenemos todos los cables necesarios. El cable principal que estaréis viendo es el más gordo de todos, es este que estáis viendo en pantalla, que es el que nos va a permitir conectar el módulo principal con el módulo secundario. El uso de estas baterías es realmente intuitivo, es muy muy sencillo, no hace falta ponerte con el manual para saber cómo funciona, así que si quieres ver características, especificaciones más técnicas de las capacidades que va a aguantar de cada uno de los enchufes y demás, pues sí que te recomiendo que te veas un poco por encima del manual, pero para la usabilidad no va a ser para nada necesario. Por ejemplo, si nosotros queremos pasar la energía del módulo secundario, la BP2000, a la principal, únicamente lo que tenemos que hacer es conectar el cable y automáticamente, una vez que se conecta, directamente vemos cómo va a empezar a hacerse la generación de batería, va a empezar en el panel, va a empezar a moverse la ruedecita y esto quiere decir que ya se está cargando el módulo principal. Para poder añadir los módulos secundarios es muy sencillo, ya que la batería principal, la BP2000, va a ir encima y los módulos secundarios van a ir debajo y la forma en la que tienen, pues se quedarían perfectamente encajadas. No tienen ningún anclaje especial, sino simplemente con la forma que tienen las dos baterías y con el peso que tienen, se quedaría perfectamente anclado. Vamos ahora a hablar de la batería principal, la BP2000. Como os comentaba, la parte de arriba tiene una sola pita, que es un huequito para poder guardar los cables y prácticamente todos los accesos y todo el menú lo vamos a tener en la parte frontal. En la parte frontal vamos a apreciar que tiene un panel LCD donde vamos a tener toda la información. Tenemos una especie de ruletita donde se va a mostrar el porcentaje de batería que nos queda y justo a la izquierda nos va a mostrar en tiempo el tiempo que nos queda de batería. Como veis, me pondré ahí X horas o X minutos, que es según la carga o el uso que estamos haciendo actualmente de la batería, el tiempo que nos quedaría de batería. También en esta parte frontal vemos que tenemos como tres compartimentos, tres partes, que serían DC, USB y AC. Todos estos módulos tienen tres botones independientes que nos van a permitir activar un módulo independiente al resto. Es decir, que podamos activar únicamente el módulo que nos interese o los tres, en el caso de que así lo queramos. Por mucho que nosotros enchufemos en cualquiera de los puertos y no tenemos activado el botoncito de abajo, no nos va a estar sacando la electricidad. En el caso de DC tenemos los conectores que van a ser tipo enchufe. En el medio, en el de los USB, tenemos cuatro USB A y dos USB tipo C. Y en el módulo a la derecha, que quizás sea el más interesante, que es donde vamos a tener todos los enchufes, que serían de corriente alterna, que van a funcionar a 16 amperios. Tendríamos un total de cuatro enchufes y tendríamos un quinto escondido en el lateral izquierdo, que no sé por qué exactamente lo han puesto en el lateral, pero vamos, sería un quinto enchufe de corriente alterna. En la parte derecha vamos a tener el enchufe que nos va a permitir conectar el cable gordo que os enseñaba antes, que nos va a permitir engancharlo a los módulos secundarios para que se retroalimenten entre sí. Además, también tenemos otra sola pita en la cual tenemos opciones bastante interesantes. Por ejemplo, tenemos la opción de carga rápida o carga lenta. A la hora de que nosotros pongamos a cargar nuestra batería conectado al enchufe de nuestra casa, tenemos la opción, como os digo, de carga rápida o carga lenta. Y alguno se estará preguntando, ¿en qué momento voy a querer cargar de forma lenta la batería? Por bien, si lo cargamos con la opción rápida, la potencia que consume es bastante alta, son 1800 vatios. Y dependiendo en dónde lo estemos cargando o dependiendo en la casa de cada uno, pues igual puede consumir demasiados recursos de la casa donde lo estás cargando. Y quizás si tienes más electrodomésticos enchufados, ya sea que tienes conectado la nevera, tienes conectado el horno, la lavadora o cualquier otro electrodoméstico, quizás te estés pasando de la potencia total que tengas en tu casa y se te salten los plomos o no aguante. Es por eso que tiene la opción de carga lenta, que en vez de ir a 1800 vatios, que va a velocidad alta, se iría a 600 vatios en la velocidad lenta. Además, también vamos a apreciar que tiene un overload button, el cual nos va a permitir a nosotros de forma manual que se apague la batería. Es decir, si está cargando ciertos dispositivos y por motivo X queremos que pare de hacerlo de forma radical, simplemente presionamos este botón. La batería en sí ya tiene sistema de seguridad en los cuales, si se pasa de los 2200 vatios, bueno, puede dar algún pico superior, que ahora lo veréis en la prueba de rendimiento que hagamos, la batería automáticamente, si detecta que se está pasando, pues va a parar todo y va a dejar de proporcionar electricidad. Pero si nosotros lo queremos hacer de forma manual, simplemente presionamos ese botón. Así que bueno, dicho esto, vamos con la prueba de rendimiento, que es la parte que más os gusta. Vamos a conectar diferentes electrodomésticos, electrodomésticos cotidianos o electrodomésticos que nos podrían, por ejemplo, llevar a una situación de camping y demás, para ver qué tan potente es y a ver cuántos aguanta. Os dejo con ella. Bueno chicos, vamos allá, vamos a la prueba definitiva, la prueba extrema en la que vamos a llevar al máximo nivel esta batería y es la prueba que más os interesa a todos vosotros. Es lógico, vamos a probarla en situación real, ver cuántos electrodomésticos aguanta y a qué potencia cada uno de ellos, ¿vale? Como veis aquí tenemos diferentes puertos USB, USB tipo C y los enchufes, ¿vale? Como siempre hacemos a conectar algunos dispositivos en los puertos USB que no consumen demasiado, pero para ocupar también estos puertos. Aquí estaría encargando los dos móviles. Vale, ya hemos conectado tres dispositivos, como veis consumen realmente poco, 10W, se están consumiendo ahora mismo, 10, 11, no están consumiendo prácticamente nada porque son dispositivos pues que van a consumir muy, muy poquito. Así que vamos ya con lo gordo, ¿vale? Vamos a coger los diferentes dispositivos, vamos a coger por aquí una cafetera, vamos a enchufarla y bueno, el siguiente electrodoméstico que hemos traído es el secador, que es un producto que también consume bastantes recursos y aquí los tendríamos enchufador, ¿vale? La parte de AC ya está conectada y vamos a darle electricidad a nuestra cafetera importante, la tacita de café, porque si no vamos a liarla aquí en la oficina y vamos a manchar todo. Y como veis simplemente cuando nos le doy electricidad habían empezado a subir los watts, pero todavía no sería la carga grande que va a ser ahora cuando le demos al café, ¿vale? Así que nada, vamos a ello, vamos a hacernos nuestro cafecito. Como veis empiezan a subir los watts, se va a 1100, recordamos que tenemos los 2200 disponibles y vamos a darle al secador mientras tanto. Y parece que aguanta. Ha tenido pico, está subiendo por encima de los 2200 y nos habría bajado, ¿vale? Como veis directamente la parte de AC nos la ha desconectado porque habría sobrepasado los 2200 watts. ¿Qué podemos sacar en conclusión, en resumen? Pues que sí que sería capaz de soportar ambos dispositivos, pero en el caso del secador pues tendríamos que bajarnos la potencia o tendríamos que esperar a que se terminase nuestro café. Y bueno, vamos a hacer otra pruebecita. Fijaros que me he traído aquí, me he traído la airfryer de la cocina. Y vamos a hacer la prueba de si aguantaría la airfryer, ¿vale? A ver cuánto consume y a ver si es capaz de aguantar, ¿vale? Esto aquí está enchufado. Esto aquí también está enchufado. Y vamos a darle cuerda al airfryer. Ahí estaría funcionando. Y nos iría 1500 watts, por lo que sí que aguantaría la airfryer sin problema. Vamos a intentar airfryer y secador. Y parece que aguanto también sin problema. Airfryer y secador. Así que nada, si os vais de campo os podéis llevar la airfryer tranquilamente porque os lo va a aguantar. Y todos estos dispositivos nos los va a aguantar y depende de cuáles sean va a poder aguantar unos de forma simultánea o no. Y bueno, esta ha sido la prueba de rendimiento. Como veis, la batería es de 2200 vatios. En ciertos momentos, en ciertas ocasiones, da picos superiores a los 2200 vatios sin colapsar. Pero bueno, si vemos si la batería se sobrepasa mucho, ahí sería el momento en el que pete. Entonces, dependiendo de los electrodomésticos que necesitéis, deberéis mirar bien la potencia que requieren para o bien enchufar primero uno y luego otro. O igual algunos dispositivos, si los conectamos de forma simultánea, vamos a ver cómo nos baja la potencia de alguno de ellos. En general, me ha parecido una batería bastante completa. La opción de los módulos me parece realmente interesante y dependiendo de cada usuario, le va a dar unos usos u otros. Me parece especialmente útil para aquellas personas que viven en ciertas situaciones en las cuales hay muchos cortes de electricidad. Teniendo unas baterías de estas, te vas a poder salvar ante este tipo de apagones. Por ejemplo, también los usuarios que se vayan al campo varios días o con una camper o similares, tener una batería de estas es una gran alternativa. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de esta super batería Power Station Oukitel BP2000. Abajo en los comentarios, como siempre, dejad vuestras opiniones y cualquier duda o sugerencia que tengáis sobre el vídeo, sobre cualquier cosa que como siempre os voy a estar leyendo y respondiéndoos a todos. Así que nada más chicos, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos la próxima. Chao.